El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dado a conocer a primera hora de hoy martes los datos del paro pertenecientes al mes de agosto. Unas cifras en las que se pone de manifiesto que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Almería ha subido en el mes que concluyó hace unos días en 630 personas en relación al mes de julio. Así, la cifra total de parados registrados en nuestra provincia se sitúa en la actualidad en 63.354 personas. En cuanto a nuestra comunidad autónoma, señalar que el paro subió en Andalucía en agosto en 8.284 personas, un 1,06%, por lo que la cifra total de desempleados alcanza las 792.577 personas. Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la tasa interanual de desempleados en Andalucía reflejó un descenso de 39.035 parados, un 4,99% menos. A nivel nacional, el paro ha subido al finalizar agosto en 47.047 personas en relación con el mes anterior, con lo que la cifra total de desempleados es de 3.182.068 personas.